Otra superproducción R.C.N. ¡Dale, mano! Un caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González. Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés. Y como narrador, Isidro Olase. E interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán y el pequeño Solín han llegado al pueblo de Rimli, persiguiendo al extraño señor Smith. El sorpresivo ataque de los misteriosos jinetes vestidos a la usanza de los caballeros cruzados, había provocado que Calimán y Solín llegaran a la pequeña estación del ferrocarril, cuando el expreso ya había partido y el señor Smith desaparecido misteriosamente. De labios del viejo guardián de la estación, habían escuchado extrañas historias en torno a los misteriosos jinetes, a los que se les conocía como los Caballeros de la Muerte. Y no eran sino espectros, fantasmas, que durante las noches galopaban sus endemoniados corceles por los páramos de Rimli, sembrando el terror y la muerte. De igual manera, el nombre del conde de Bartók era pronunciado temerosamente por el anciano, negándose a dar más datos sobre ese personaje que ya lograba intrigar a Calimán. Y esa misma noche, el hombre increíble y su pequeño amigo, llegaban hasta el pueblo extrañándose de que no había un solo habitante en las oscuras callejuelas. Solo el viento que bajaba aullando desde los páramos era la única señal de vida en aquel lúgubre pueblecillo. Calimán y Solín recorrían las solitarias calles y penetraban a las casas en busca de alguien que les pudiera informar qué era lo que sucedía en aquella fría noche. ¡Ay, es extraño! Se diría que el pueblo fue abandonado sorpresivamente. Algo muy importante hizo a sus moradores abandonar sus casas dejando solitario el pueblo. ¿Recuerda que el anciano de la estación nos advirtió que este pueblo estaba maldito y condenado a desaparecer? Creo que deberíamos pensar en mancharnos ahora mismo. Imposible, muchachos. Nos saldremos de aquí hasta detener al extraño señor Smith. Pero, ¿cómo encontrarlo en este pueblo abandonado? Será una tarea difícil, lo sé, pero no retrocederemos. Sabemos que el señor Smith ha venido a este pueblo y no nos detendremos hasta encontrarlo. Además, hay otras cosas que me intrigan y logran despertar mi curiosidad. ¿Tú refieres a esos extraños jinetes que nos atacaron? Los mismos, sí. Los caballeros de la muerte, según dijo el anciano de la estación. Tenemos en cuenta que saldrá con ellos. Nos atacaron traicioneramente y... Me gustaría volver a encontrarlo, ¿sabes? Pero has perdido el juicio. ¿Cómo luchar contra esos espectros? Esos diabólicos fantasmas escapados del infierno. No sabemos si en verdad son espectros o vulgares asesinos que se ocultan en la noche para atacar. Son espectros. El anciano de la estación lo aseguró. Eso no prueba nada. La gente de provincia es muy dada a creer fantasías y leyendas. Nosotros nos encargaremos de esclarecer esta situación. Y hay algo que me intriga aún más, Olin. Con ese personaje que al parecer es temido por todo. El Conde Bartók. El anciano no quiso decir nada de él. No, y eso es lo extraño. Imagina al Conde Bartók como uno de los grandes caciques de esa tierra. Puede ser también un espectro. No sabremos pronto, Olin. Así como el motivo por el que el pueblo fue abandonado por sus moradores. Espera. Espera, escuchas. ¿Qué? Voces. Gritos. El anciano nos advirtió que todos los moradores de este pueblo estaban furiosos por el asesinato de una mujer. Nos advirtió que no vinieramos aquí. Los gritos se escuchan cada vez más furiosos. Ven, Solín, ven. Tenemos que saber lo que sucede. Calimán y Solín salieron de aquella casa que examinaban hasta llegar a una de las callejuelas del pueblo. Y ahí los azules ojos de Calimán descubrían algo. Allí, Solín, mira. Aquella colina. En las afueras del pueblo se ven arderan cortas. Cientos de antorchas. Sí, el pueblo está mocinado. ¿Qué sucederá? Pronto lo sabremos, Solín. Vamos hacia ella. Sígueme. Vamos, vamos. La atlética figura de Calimán se distinguía levemente bajo la pálida luz de la luna. Avanzaba velozmente hacia las afueras del pueblo seguido del pequeño Solín. Los gritos ahora se escuchaban con mayor claridad y las antorchas, cientos de antorchas brillaban intensamente, dando una visión extraña a la noche. La gente, hombres y mujeres, lanzaban gritos e injurias mientras agitaban las antorchas amenazantes. Calimán y Solín llegaban hasta un sitio desde donde podían dominar el gran espectáculo. Pero, ¿qué le pasa a toda esa gente de Calimán? Algo los ha hecho enfurecerse. Gritan y maldicen como si frente a ellos estuviese su peor enemigo. Se diría que en cada rostro está reflejada la ira y el deseo de venganza. Todos están en círculo, alrededor de un gigantesco árbol. Los azules ojos de Calimán trataban de distinguir el motivo de la ira del pueblo. Por fin descubrió en medio de la multitud una mujer. Tienen atada a una mujer contra el tronco del árbol. Es cierto, la mujer es una anciana y se trata de libertarse ante la furia de todos. ¿Qué van a hacerle, Calimán? Puedes verlo tú mismo. Mira cómo los hombres amontonan leña alrededor del árbol y están dispuestos a prenderle fuego. ¿Van a quemar a esa mujer? Sí, sí, chacho. Se trata de un linchamiento. Van a quemar viva a esa mujer. El acto más reprobable de la humanidad. ¡Quemar viva a una mujer! Calimán y Solín miraban asombrados como centenares de hombres y mujeres. Presas todos de la ira y el deseo de venganza, se disponían a quemar viva a una mujer. A una anciana de rostro repulsivo y vestida de andrajos que luchaba inútilmente por liberarse de las hogas que la mantenían atada contra el árbol. Mientras unos amontonaban leña en torno al árbol, otros gritaban blasfemias y maldiciones y amenazaban con encender la leña con sus antorchas. La pisionera gritaba llena de furia y terror. Malditos, malditos sean todos. Era la bruja Amadea, la repulsiva mujer a la que el pueblo había condenado a morir quemada viva. ¿Quién es el primero que se atreve a encender el fuego? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién es el primero que se atreve a encender el fuego? ¡Cobarde! ¡Y que lo hagas sufrir a la maldición de Amadea! ¡Cobarde! ¡Malditos! ¡Malditos sean todos! El pequeño Solín abría desmesuradamente los ojos sin dar crédito a lo que veía. ¡Malditos, mamá! ¡Pero esa mujer es una bruja! Por lo menos eso es lo que dicen. Algo terrible habrá hecho para que quieran quemarla viva. ¡Qué espectáculo, mamá! ¡Sí, sí, muchachos! Sea cual sea el delito de esa mujer, no merece que sea sacrificada tan brutalmente. ¿Vas a impedir que la quemen? Eso es lo que haré, pero ¿cómo? No estaría fácil contener a la muchedumbre enardecida. En cada uno de ellos se ve reflejada la ira, la fe de venganza, el espíritu asesino. ¡Malditos sean todos! ¡Pero escuchen bien! ¡Si me queman viva, regresaré de mi infierno para vengarme de todos ustedes! ¡De todos! ¡Satan a la gente que vengan viva, para vengarme de todos! ¡Calmán, mira! ¡Van a encender la lenga! ¡Van a quemar la lenga! ¡Sí, muchachos! ¡Y tenemos que salvar a esa mujer! ¡No sabemos quién es, pero ni el delito que ella ha cometido, pero no podemos permitir un cobarde asesinato como este! ¡Suéltate! Mientras tanto, en el lúgubre castillo de Boyer, el extraño señor Smith miraba impresionado al enigmático conde Bartók. El cerebro del señor Smith estaba aturdido. Miraba con gesto temeroso al enigmático hombre de rostro pálido y mirada fría. Ah, y bien, señor Smith, ¿qué sucede? ¿Por qué me mira con terror y espanto? Se diría que está usted muerto de miedo. ¿Qué? ¿Qué ha sucedido? Lo último que recuerdo es que al llegar a este lugar, su criado, ese miserable jorobado, lo ofreció un líquido extraño a beber. El fiel George. ¡Sí, sí! Ese maldito jorobado me dio a beber algo extraño que me hizo perder ese lío. Creí que me había envenenado. ¿Lo oye usted? Me había envenenado. Vamos, señor Smith, tranquilícese. Jorvik solo quiso calmar sus nervios agitados. Es cierto que le dio un brebaje, pero... ¿Ahora ha pasado el efecto y usted se encuentra bien? Bueno, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? Tal vez fue para calmar sus nervios. O para hacerle menos pesada la espera. Desde entonces han transcurrido varias horas y usted no se ha dado cuenta de nada. Sí. Es cierto que esta noche... Es decir, que estuve varias horas sin sentido. Bueno, pero ¿por qué? Usted le dio órdenes de narcotizarme. Cálmese. Cálmese, señor. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué es lo que usted planea? ¿Acaso piensa preicionarme? Oh, sí, sí. Creo que me doy cuenta. Tal vez durante el sueño me robaron la esmeralda. El señor Smith, tembloroso, buscó entre las bolsas de su abrigo temiendo que la valiosa esmeralda que llevaba le hubiera sido robada. Pero sus manos regordetas y sudorosas falzaron dentro de la bolsa la tersura de aquel pedazo de cristal verdoso que valía una fortuna. Oh, no, no, no. Aquí está la esmeralda. La tengo aún. Temía usted que le hubiera sido robada. Sí, sí. No, 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 no. No es precisamente eso, señor Conde. Pero, ¿cómo pensar que me sería robada la esmeralda? Sé que usted es un caballero incapaz de una traición semejante. Solo que, solo que todo esto ha sido tan extraño que... Y bien, señor Smith. Entrégueme esa joya. Sí. La valiosa esmeralda romanosa. Deme de una vez esa joya que tanto anhelo. Sí, 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 claro, señor Conde. Pondré en sus manos la esmeralda y acabaré de una vez con este asunto tan complicado. Pero, un momento. Antes de entregarle la joya, dígame... Tiene usted el dinero prometido, ¿eh? A ver, pero... ¿Qué pasa? ¿Por qué me mira así? Se burla. Es que... Es que... Usted tiene que darme el dinero prometido. De otra manera, yo no le entregaré la esmeralda. ¿Lo oye bien? Si trata de traicionarme, jamás tendrá la esmeralda. Estúpido. Es usted un estúpido al creer que soy un miserable estafador. No, no, no. No puse ofenderle, señor Conde. Solo quiero que... Que me diga. Tiene usted el... 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 ¿Lo tiene? Oh, sí. Por supuesto. Le entregaré la cantidad convenida. Solo que... Tal vez usted no necesite ese dinero ya. Un hombre que va a morir... No necesita dinero. ¡Ja, ja, 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 ja! El extraño señor Smith sintió que la sangre se lava en sus venas. La presencia del enigmático Conde Bartók lo impresionaba. Aquel rostro pálido y demacrado era como el de un cadáver viviente. Y luego, aquella velada amenaza de muerte. Me parece... Me parece no comprenderlo. Dice usted... Que... Que voy a morir. Pero es que... Es que piensa usted matarme. Responda, hable. Hable. Vamos, señor Smith. Tranquilícese. Pero, ¿cómo puedo estar tranquilo escuchando esa amenaza? ¿Usted sabía que al apoderarse de esa joya... La Esmeralda Romanov... Adquiría de inmediato la maldición de la muerte? No comprendo. Usted bien sabe la historia que pesa sobre esa joya. Todo aquel que la tenga en su poder... ...sufre una muerte inesperada y violenta. ¡Va! Superchería, supersticiones estúpidas... Que no voy a... Testigo ya de dos muertes. Una, la del antiguo dueño de la Esmeralda. Sir Frederick. Según usted mismo, ese hombre sufrió una muerte violenta. Sí. Mi cómplice Mortimer lo acuchillo. Y después, su cómplice... Su cómplice fue muerto por usted. ¿Se da cuenta? Los dos tuvieron en su poder la Esmeralda y ahora... Los dos están muertos. Luego entonces, la leyenda se cumple. Es decir que... Que estoy condenado a morir, tal vez. Tal vez. Ahora comprenderá mis palabras. El por qué le dije que de nada le serviría el dinero que le entregara. Si va a morir. No, 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 no. No, eso jamás. ¿Por qué habría de morir? ¿Quién sería mi ejecutor? Nadie sin usted sabe que yo tengo la joya. No hay peligro alguno entonces. ¿Por qué habría de morir? ¿Por qué? Porque la maldición tiene que cumplirse siempre. ¡Basta! ¡Basta! ¡No quiero continuar esta charla inútil y absurda! Terminamos este asunto de la vez, señor Conde. ¿Tiene usted la cantidad convenida? Por supuesto. Pero antes, permítame ver la joya. No quisiera cometer ningún error. Démela, señor Smith. ¿La Esmeralda? Ajá. Confiese que esa gema de verdes matices... ...quema sus manos. Confiese que quiere deshacerse de una vez por todas ellas. Sí, sí, claro. Está verdad. No, no quiero saber nada de esta maldita joya. Tom. El extraño señor Smith deslizó su mano hasta la bolsa del abrigo. Y ante la mirada anhelante del Conde Bartók... ...el hombrecillo regordete extrajo la joya. Aquí la tienes, señor Conde. Aquí. Es maravillosa. Es maravillosa. La Esmeralda, Romano. Al fin vuelve a mis manos. Al fin puedo extasiar mi mirada en los claros matices de esta preciosa joya. El Conde Bartókso tenía en sus pálidas manos... ...la hermosa joya de verdes matices que brillaba por los reflejos de los candelabros. Los ojos verdosos del Conde... ...permanecían fijos en la gema... ...con expresión extasiada. Al fin. Al fin después de tantos años. La Esmeralda, Romano, está nuevamente en mi poder. ¿Nuevamente? Es decir que... ...que usted tuvo esta joya antes en su poder. Por supuesto. La Esmeralda, Romano, es mía. Es mía, lo oye usted. Es mía. Es preciada herencia de la dinastía, Bartók. Mi padre, el Conde Bartók Rúzcor, la encontró en unas minas del África. Después le fue robada por el zar Iván, Romano. El mío traidor. Le ofrecía fortunas a mi padre misma que él rechazó. Y fue entonces cuando se ordenó que lo asesinaran. A la muerte de mi padre... ...la Esmeralda pasó a poder del zar Romano. Quien la hizo llamar así... ...Esmeralda Romano. Pero antes de morir mi padre... ...lanzó una terrible maldición. Juró que todo aquel que tuviera en sus manos la Esmeralda... ...moriría. Y desde entonces... ...la maldición se ha cumplido. Todos esos insensatos que han obtenido la Esmeralda... ...están muertos. La maldición de mi padre se cumple fielmente. Oh, vamos, señor conde. Usted bromea. ¿Dice que su padre fue el primer dueño de esa joya? Bueno, pero si eso es imposible. El conde Bartóz... ...un corto. Murió hace muchos años. Sí. Muchos años. En 1839. Cuando el zar Iván Romano mandó matarlo para robarle la joya. Sí, más de un siglo ha transcurrido. Bueno, entonces... ...usted no puede ser el hijo del conde Bartóz Ruskor. Para estar con vida ahora usted solo podría ser el bisnieto... ...o tataranieto cuando va. El conde Bartóz Ruskor... ...sólo tuvo un heredero. Su hijo Sergio. Conde de Bartóz. Yo. Pero imposible que sea. Para eso... Usted tendría más de un siglo de vida. Más de cien años de edad. Eso. Eso es imposible. El extraño señor Smith... ...semblaba. No sabía si estaba ante un loco... ...o ante un ser diabólico. No podía creer que el conde Bartóz estuviera vivo... ...después de más de un siglo. ¿Te asombra pensar que yo he vivido durante más de un siglo? Bueno, es que... ...no puedo creerlo. Es imposible. Es imposible. Bien. No tengo mayor interés en que lo crean. Me basta con haber recuperado la joya que le fuera robada a mi padre hace muchos años. Ante el cadáver de mi padre... ...juré que algún día recuperaría la joya. Bien. Ahora el juramento está cumplido. La esmeralda romano. Vuelve a mi poder con toda una historia de sangre y muertes violencia. Señor conde, no deseo permanecer más aquí. Le ruego que me entregue el dinero prometido y me marcharé cuanto antes. Usted no recibirá nada. ¿Lo oye bien? Nada. Pero... Es usted un vulgar ladrón. Pero... Todos los que han tenido esta joya han sido ladrones. Señor conde... Desde el zarro manóf hasta usted. Pasando por todos los que han tenido la esmeralda, no han sido sino vulgares ladrones. ¿Entonces no me pagará usted lo convenido? No puedo pagar por algo que siempre me ha pertenecido. Pero... Es que hicimos un pacto. El conde Bartók no hace pactos con ladrones. No se burle de mí. ¿Lo oye bien? No dejaré que se burle de mí. Arriba las manos, señor conde. Vea. Estoy armado. Y si no me paga lo mataré ahora mismo. ¿Entiende? Imbécil. Cree que puede hacerlo. Lo mataré. Sí, lo mataré. Estoy decidido. ¿El extraño señor Smith podrá matar al conde Bartók? ¿Es verdad que aquel misterioso personaje ha vivido durante más de un siglo? ¿Y Calimán dejará que queme en viva a la bruja Amadea? ¿Y Calimán? ¿Y Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer. Ahí está. Ahí está. ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones de RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.